...que va llevando el compás... ...de el pisadón... ...de mi costalero... ...de el pisadón, talero... ...saeta la Virgen de Consolación... ...seguro que está dedicada a nuestros amigos José Luis... ...y nos vamos a la campana... ...con la piedad baratillera... ...el Cristo de la misericordia y el recuerdo más entrañable... ...a uno de sus hermanos que ya no está con nosotros... ...nos dejó recientemente... ...José Pérez, hoy tu nieta Pepe, que la estás viendo... ...tú sé que estás en el cielo... ...hoy tu nieta se viste de Nazareno por ti... ...al lado de su padre, también de José Pérez... ...vamos a verlo... ...de Villarreo... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, 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 no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...la banda de concientas y tambones de Nuestra Señora del Sol... ...sigue acompañando... ...en ese son característico... ...a la Virgen de la Viedad... ...hermoso rostro que hizo Fernández Andrés... ...y al Cristo de la Misericordia... ...talla del genuino... ...bueno, ¿qué les digo yo?... ...es que tengo debilidad por ese autor... ...o sea que tampoco... ...es un sorteo de abril... ...ahí lo tenemos... ...el Cristo del Buen Fin... ...bueno, qué bonito, qué bonito contraste de colores... ...eh... ...en este momento en el que está terminando de anochecer... ...y se iluminan esos codales... ...de las ceras rojas sacramentales... ...estamos en la calle Alemanes... ...y suena la Centuria de Armados de la Macarena... ...en este momento en el que está terminando... ...es que no se ha recordado por él... ...empre que está terminando de mostrar... ...y a la gente se ha recordado por él... ...no es todo... ...me dérana... ...due larina... ...no es todo elborso... Música Música Le vamos a ofrecer los datos que siempre hacemos ese acopio de ellos Con la gentileza de la compañía de nuestros amigos de Casa Cuesta, Casa Peral, Hotel Inglaterra y Marqués de la Gomera La cofradía del Buen Fin franciscana, cofradía del Buen Fin que reside en la iglesia conventual de San Antonio de Padua Y se remonta su año de fundación a 1590, unos 700 nazarenos aproximadamente acompañan al Santísimo Cristo del Buen Fin Y a Nuestra Señora de la Palma, que además va acompañados musicalmente por la Centuria Macarena tras el Cristo Y las Nieves de Olivares tras el Paso de Palio Seguimos con esa semblanza, que bonitos contrastes de este atardecer mezcla de luces, ¿verdad? Pareciera que se hubiese extraído todo este cromotismo de una paleta de un pintor Y los flashes que no paran en toda la Semana Santa de dejar impresos estos momentos que serán historia Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Señor del Buen Fin De estos buenos hermanos franciscanos del convento de San Antonio Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin Sigue tocando la pintura, que ya es una tradición traslazada del Buen Fin que es un clásico porque lo toca la centuria, pero con ese toque especial, que le han dado estos hombres que estarán contando las horas para atrás, ya estarán nerviositos. Mañana estarán ya haciendo la ronda, haciendo la ronda. Bueno, vamos, con la presencia de la Virgen Santísima del Buen Fin, esa cara dulce, ¿verdad? Es una Virgen de rasgos académicos. La candelería la traen muy abierta, ¿verdad? Una calle que se abre para que se aprecie bien lo importante, que va en el paso, que es la Virgen, esa Virgen pequeñita. Hay distintos modos de colocar. Ahora veremos después el de la Virgen de regla, con esa doble cruz de San Andrés en las primeras tandas de candelería. Bueno, y nuestro amigo Daniel, que tenemos que felicitarlo, Dani García Acevedo, porque, vamos, no tiene ni un sirio pagado a la Virgen. Ni uno. La Virgen Santísima del Buen Fin nos va a dar paso para que le ofrezcamos, como siempre, unos datos de esta querida corporación del Miércoles Santo. Gracias. 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 Les ofrecemos esos datos que, como siempre, vienen avalados por nuestros buenos amigos Casa Cuesta, Casa Peral, Marqués, la Casa Palacio Marqués de Lagomera, y esos 150 años dándole prestigios a Sevilla que tiene el Hotel Inglaterra. La lanzada que nos viene desde la iglesia de San Martín, fundación que se remonta al año 1569 y un cortejo de aproximadamente 700 nazarenos son los que acompañan a sus titulares. El misterio de la sagrada lanzada de nuestro Señor Jesucristo que va acompañado por la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas y la fila armónica de Pilas Hace lo propio, acompaña musicalmente al paso de palio, a este paso de palio originalísimo que ustedes están viendo. Si decíamos que el miércoles es un día de crucificado, bueno, yo que les voy a contar que no sepan ustedes qué características tienen las bandas de música que salen hoy a la calle, ¿no? Impresionante, todas con una calidad, pero... Inmensa. Exacto, esa es la palabra. Inmensa, calidad inmensa. Yo quisiera enviarle también muchos recuerdos a todos los músicos y darle las gracias en nombre de todos por el esfuerzo que hacen a diario todos los días del año, incluso ya al final del verano y septiembre que comienzan. La mayoría de ellos aguantando el frío, la lluvia, el calor, muchos impedimentos además también, ¿eh? Los horarios para ofrecernos estos deleites que nos ofrecen en la Semana Mayor, ¿no? Mucho amor, hace falta para... Incluso las denuncias de muchos de los vecinos por contaminación acústica, tienen que aguantar los músicos. El sacrificio que tienen que es impagable, el sacrificio que tienen que es impagable. Esto merece un año de esfuerzo, un año de sacrificio, ahora todo suena muy bonito, ahora todo suena... pero después quizás son esas mismas personas las que se quejan de las incomodidades de estos chavales que los estamos quitando de cosas mucho peores y que están durante el año pues haciendo lo que más les gusta, que es tocar en una banda y que en Semana Santa nos deleitan como nos deleitan. Vamos a darle paso, mientras que tenemos buena calidad de sonido de la banda que acompaña de la Finamónica de Pilas, a unos correos que nos han enviado a través de las www.crn-giralda.es. Teresa nos dice que es una cofrada de Sevilla muy devota de la Semana Santa y nos da, le da un fuerte abrazo a todas las hermandades del Marte Santo que por la inclemencia del tiempo no pudieron hacer su estación de penitencia. Dice que lo comprende porque vivió en directo el agua tremendo que le cayó al señor de pasión en el año 98 y fue una imagen muy triste, verdad que sí, verdad que sí. Nos lo manda este Juan Miguel y nos dice ánimo, seguid con los comentarios, llegáis muy al alma. Le está gustando, parece ser a Juan Miguel, nuestras retransmisiones y dice que además pueden contemplar las hermosuras de la Semana Santa mejor del mundo, la de nuestra ciudad. A través de las www.turismosevilla.tv nos pueden ver. Y a través de la página web www.crn-giralda.es nos pueden enviar también sus comentarios como ha hecho Pepe Fernández Calvillo, que bueno, dice que es muy buena la retransmisión y dice que es un cofrade que sale en la Macarena y nos hace una sugerencia, que todas las cofradías se llevaran a sus cuadrillas de costaleros uniformados por la imagen que estos dan en la calle. Dolores Vela nos manda un correíto en el que nos dice mi mensaje de agradecimiento por traernos estas maravillas a nuestras casas, ya que este año no ha sido bueno para mí. Y lo sigo desde mi casa, enhorabuena de todo corazón por la labor que hacéis. Gracias, un beso. Un beso a ti, Dolores, a usted concretamente. Gracias por seguirnos. Espero que el año sea mucho mejor. Y Tere de Sevilla dice que le encanta la Semana Santa porque es lo que le enseñó su padre, un gran cofrade nazareno y costalero de la Hermandad de la Cena, y le envía también unos besos a la familia Hernández Herrera, a los cuales nos sumamos también nosotros. Y terminamos con este correo que precisamente a ella, en este caso a él, a Juan Jesús, se lo vamos a dedicar estas imágenes. Buenas tardes desde Pila. Os mandamos las felicitaciones por el trabajo que estáis realizando. Gracias a vosotros, mi mujer y mi hija. Estamos viendo esta semana tal y como la vemos todos los años en vivo y en directo. Por estar enfermos no podemos ir a Sevilla. Gracias y seguir así. Un saludo. Juan Jesús y familia, aquí viene tu banda, la Filarmónica de Pila. Así que vamos a escucharla en honor de tu familia. Que haya mejoría. Gracias. 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 La avenida de la Constitución se llena de luces. Ya la ven ustedes. Y qué alegría nos da enseñarles estos planos absolutamente llenos. ¿Verdad? Vaya días que llevábamos en los que no aparecían apenas personas, apenas abonados ahí en la silla. Pues aquí la tienen. Son los nazarenos azules del baratillo, el paso de la virgen de la caridad. Entrando la campana lo hemos tenido ahí con ese recuerdo tan entrañable para Maruja Cornejo. Sabemos que hoy es un día algo difícil para ella y por supuesto para toda la familia Moe que hoy estarán acompañando a sus imágenes. La semblanza de los tiempos antiguos, de los tiempos pretéritos se materializa en la flacidez del cuerpo de Cristo muerto. Es el Cristo de Burgos. Ahí lo tiene. Todo silencio en la campana y toda austeridad y soberanía. Entre los achones que de color tiniebla flanquean la imagen de este Cristo atribuido a Juan Bautista Vázquez el Viejo. Son los hombres que forman parte de ese equipo, el de Antonio Santiago. Y hemos visto ahí a Ernesto Sanquino y a amigos Joaquín López también. Si, el de Santiago助ca requirements lo tenemos hecho una sección turística. Los dos japoneses. Si, los los padres tienen queuey. Por supuesto, ayer los hermanos tenía un convenimiento. ¡Gracias! 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 Pueden ustedes observar con todo lujo de detalle la magnífica restauración que hicieron los hermanos caballeros el pasado año en este paso del Cristo de Burgos al que en este momento de la noche a las 10 menos 25 la voz del pueblo andaluz le canta una sexta ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, con la pena, con tu amor sangue, tanto es fecundo. Si te accedieron, con, 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 con la pena, con, con, con la pena, con. Don tu amor, santo y fecundo. Con tu amor, santo y fecundo. Don tu amor, santo y fecundo. Un magnífico paso de palio con esos ángeles en talla de Castillo de Astruzzi. El diseño, la mano, como se nota, de Rafael Vallejo. Y el manto bordano abanico que arropa esta dolorosa coronada del miércoles santo. La señora de la Palma acompañada de la banda de Nuestra Señora de las Nieves de Olivares. La señora de la Palma. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogeis? No, 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 no. Pues en breve lo vamos a hacer y también en breve les vamos a informar del pronóstico meteorológico. Que ya nos toca saludar a los amigos de Duja, asesores inmobiliarios, que con ese sol, hoy han tenido, hoy la han clavado, ¿eh? Hoy con el sol, desde luego, han acertado a mis amigos de Duja. El tiempo, por un lado, y el plano, recordándoles en qué lugares se ubican las cámaras de Cerre de Giralda, momentos fundamentales que llegarán enseguida. Tenemos una entrevista que la vamos a tener en breve, alrededor de las 10 de la noche. Ya está ahí. ¿Cómo son? ¿Cómo son los niños del control? Bueno, excuso decirles que son estupendos. Por gentileza de Nimo Gordillo, estamos en la campana y se lo mostramos todo ello. Por gentileza de los queridos amigos de Nimo Gordillo, les ofrecemos dónde están ubicadas nuestras cámaras. En la avenida de la Constitución, como se saben, tenemos dos lugares concretos en la misma avenida y en el Banco de España, esa magnífica cámara que capitanea nuestro compañero José Ignacio Ibañez. Estamos en más sitios. Aparte de la vida y de la Constitución, estamos en dos puntos claves. Uno de ellos es este que ven ustedes ahí, la Cuesta del Rosario, la Alfalfa y la Plaza del Salvador. Cuatro cámaras y un control magnífico que ciertamente tengo que felicitar a los amigos que allí se encuentran, entre ellos a mi queridísima Estefanía Hulgar, porque ella es mucho, mucho, mucho de la Virgen de Consolación. Sé que le gusta muchísimo y le ha dedicado con mucho cariño la realización que desde allí se ha hecho a una persona que ya sabemos que está más cerca de la Virgen que de nadie. Estefanía, cariño mío, ya lo sabes. Bueno, y este otro punto que es la Cuesta del Bacaró, la calle Argote de Molina y la calle Alemanes, donde tenemos tres cámaras y una de ellas por gentileza de Maireles Hoteles. Ahí ven ustedes el paso de palio de Madre de Dios de la Palma, con esos candelabros que no terminan en guardabrisas, sino en farolitos, con ese estilo tan especial, tan característico, desbordado que luce la señora, que mira hacia los cielos y que en ocasiones ha sido tocada con diadema y con coro. Ahora la veremos volver o revirar, como se suele decir. Y les contaremos cómo va vestida la Virgen Santísima, la Madre de Dios de la Palma, porque su vestidor es José Asián también. Bueno, José Asián que ha hecho triplete entre José Asián y José Antonio Grande de León, visten a la gran mayoría de nuestras imágenes, tanto las imágenes de Virgen como muchas imágenes secundarias de Pasos. Así que felicidades a ellos dos. Pequeñas calas parece que traen las jarras, la señora de las jarras delantera. Claveles y un friso muy pequeñito de claveles blancos. Y bueno, esta banda yo creo que la va a presentar mi compañero Pedro. Banda de música del Maestro Tejera, extraordinaria donde las haya. No lo digo por debilidad personal. No, yo tampoco lo digo por debilidad personal, sino porque es fantástica. Recuerdos a el amigo Sema y esta marcha nos va a llevar a recogernos en este instante. Escuchamos. ¡Gracias! 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 Bueno, qué planos y qué momentos más bonitos me he vivido en La Campana con esa bellísima imagen de Manuel Gutiérrez Reyes Cano que en 1884, según la documentación parece ser que hizo, es la madre de Dios de la Palma. Estamos en la cuesta del Bacalao, en la calle Argote de Molina y sube por la cuesta este gran barco de la Semana Santa, el de la Sagrada Lanzada de Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disfrutar del momento. ¡Gracias! 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 Las 15 minutos de la noche. Magnífica esa subida en la cuesta del Bacalao, en Argote de Molina. Se han fijado ustedes, qué maravilla. Uy, les iba de escribir ese momento. No me ha dado lugar. El final de la entrada ya, en ese pasillo de la Campana a la calle Sierpes, del Paso del Señor, de la Divina Misericordia. Miren ustedes, luciendo la túnica bordada, el primero de los pasos de la Hermandad de las Siete Palabras, el sueño de Luis Ochoa, evidentemente, además también, ponerle plata de ley al Señor de la Divina Misericordia. Una devoción también de estas devociones íntimas de la parroquia de San Vicente y del propio barrio San Vicente. La Hermandad de las Siete Palabras, en la carrera oficial, aquí tenemos al Señor de la Divina Misericordia y el Santísimo Cristo tiene que estar más o menos a la altura del palquillo aproximadamente, porque hay muy poco trayecto entre ambos. Tenemos un cuerpo de lazarenos bastante injusto, el que tiene esta cofradía de las Siete Palabras, lo que permite ver a sus tres pasos prácticamente muy juntitos, a los tres, como se veían las cofradías antiguas. Una de las túnicas más antiguas de la ciudad, esta de las Siete Palabras, está entre la de las Siete Palabras, la de la Exaltación y la de los Negritos, ese estilo de túnica que recuperaron también para unificarlo con el escapulario carmesí, que no rojo, sino carmesí. Y esas inmaculadas e impolutas túnicas blancas de cola. Dulcísima la factura del Nazareno de la Divina Misericordia. Nuestro recuerdo, como siempre, a la familia Salado Arjibay. Mucha historia rodea al Señor de la Divina Misericordia porque esos cuatro faroles que lo flanquean pertenecían al antiguo paso de Jesús Nazareno del Silencio. Y además lleva en su canastilla al Señor del Gran Poder, al Cachorro, al Señor de Pasión y al Crucificado de las Siete Palabras en cada una de las caras de esa canastilla. Un paso que se sale también de la norma o del estereotipo que podíamos comprobar habitualmente. Recordemos que solo dos pasos de Cristo en Sevilla son de plata, de ley. Este y el de la hermandad de Jesús de la Pasión. Y ahí vemos esas copas inglesas o guardabrisones que iluminan los alrededores de la canastilla. ¿Cómo suena el llamador? En la plata, ¿eh? Luis León Pérez, en la delantera del paso del Señor de la Divina Misericordia. Auxiliada también por su hijo Luis Daniel, que le vimos a ambos el lunes en la hermandad de la Veracruz. Entrañable, recogida, antigua y fervorosa hermandad. Esta de las siete palabras, ¿eh? Es como si los años hubiesen dejado la pátina del tiempo en esta hermandad. Una hermandad que no está pasando por muy buenos momentos, precisamente. Pero que bueno, yo creo que en esa gráfica cuando se toca a fondo es cuando directamente uno se va hacia arriba, ¿no? Después. Que estoy convencida que así va a ser. Hoy en el diario ABC de Sevilla, tengo que hacer mención porque era una entrevista entrañabilísima, doña Victoria Oyoki, que era fotografiada con la medalla de la hermandad y a pie de página ponía que era la hermana número uno. Que, por cierto, es la madre de una magnífica investigadora, María Victoria García Oyoki. Felicidades por ser como es usted y seguir manteniendo ese criterio de buen gusto. Cofrade, el ser de las siete palabras. Ahí viene el paso de misterio para que el maestro Manuel López Farfán compuso la marcha de campaña y se le tocó tras la sanda de este Cristo cuando recuperó la altura también en el santo entierro magno de 2004. Cofrade, el ser de las siete palabras. Cofrade, el ser de las siete palabras. Cofrade, el ser de las siete palabras. Cofrade, el ser de las tres palabras. Cofrade, el ser de las siete palabras. ¡Gracias! ¡Así! ¡Vámonos por el andalto lo más suave! ¡Dos polvos abiertos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dos polvos abiertos! ¡A ver! ¡Gracias! 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 Y de una noche muy tarde nos dice Ángela soy una niña de 13 años que me encanta la Semana Santa y hace una semana que me operaron de apendicitis agudas y al no poder ir a verla la veo a través de vuestra cadena y se ve muy bien espero que el año que viene no llueva besos un besito para ti, Ángela que te recuperes Carlos nos dice nos recuerda que hay un costalero con 66 años en activo y dice que bueno, hay que nombrarlo porque no hay que esperar a que fallezca. Ese costalero es Manolín Mercado. Más segosa. Más segosa, exacto. Y con 66 años todavía está sacando la quinta angustia y que nos acordemos de él. Pues nos acordamos de él, le enviamos un saludo y otro para te Carlos. Claro que sí. Yo particularmente me acuerdo mucho de Manolín. Es una persona de aspectos muy fuertes y yo estuve preguntando si todavía salía de costalero el año pasado. Los últimos pasos que él ha estado sacando que yo quiero que me corrijan si no es así era la Trinidad y la quinta angustia, la cual lleva muchísimos años. A Manolín Mercado, compañero de fatigas de mi padre también durante muchísimos años, te mando un abrazo, Manolín. Sabes que muchas veces te he tenido en busca y captura para traerte un programa y tú lo sabes muy bien, pero no he podido dar contigo. Así que a ti y a toda tu familia, un beso muy grande y ole por ti y ole por tu trayectoria. Seguimos. Un par de correos más. Alejandro Salazar y Nene también nos saluda, nos dice, nos da la enhorabuena por las retransmisiones y dice que sobre todo por esas personas que no pueden salir a las hermandades por algún motivo de salud o como yo por los estudios, porque esto tiene delito tener que estudiar en Semana Santa cuando debería estar en la calle. Pues un abrazo muy fuerte Alejandro y ojalá que apruebes y que este sacrificio tenga su premio. Bueno, vamos a ver algunos datos de esta cofradía por gentileza de los buenos amigos de Casa Cuesta, Casa Peral, Hotel Marqués de la Gomera y Hotel Inglaterra. La hermandad del Cristo de Burgos que radica su sede canónica es la parroquia de San Pedro. Su fundación, pues, 1943. Unos 400 dinnazarenos aproximadamente acompañan al cortejo el paso del Santísimo Cristo de Burgos que va acompañado por música de Capilla y la banda del Maestro Tejera tras el paso de palio de Madre de Dios de la Palma. Otro apunte que nos mandaba Ismael dice muchas gracias por todo este trabajo realizado. Solamente una cosa, ¿podéis hablar un poco sobre dos hermanas? Gracias. A ti, Ismael. ¿Qué te voy a decir yo de dos hermanas? Esa localidad es hermosísima. Tuve la fortuna de compartir con vosotros los nazarenos un día de fiesta enorme que es el pregón de la Virgen de Balme donde con tanto cariño nos acogieron a todos los miembros de CRN Giralda. Después tuve la romería de Balme también haciendo una labor que a mí me encantó para la productora de TCM. En fin, maravillas puedo yo hablar de vosotros que tenéis una patrona con miles y miles de devociones que es nuestra señora de Balme y a la cual siempre le tenemos que decir como el salto rey valeme señora mía valeme señora mía y danos salvo que es lo importante. Ismael un beso para ti y para todas dos hermanas con una Semana Santa magnífica que tenéis. Gracias. 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 VOLVERNOS. Gracias. 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 Capitané a nuestro buen amigo José Ignacio Ibáñez en la plaza de San Francisco justamente en los escalones del Banco de España. Ahí vemos esa característica cruz de guía de la hermandad de las siete palabras tras las andas de las andas de la señora de la palma. Nos regusta el paso de palio. La candelería tan magníficamente dispuesta, ¿verdad? También no tiene tampoco exceso de candeleros. Y la acera está muy alta, así que es cierto. Elegancia donde lo haya. Mientras que tenemos sonido de la banda de Tejera pasamos a leerles otro de los correos que nos han hecho llegar. Nos dicen felicidades por las retransmisiones de la Semana Santa de CRN. Un saludo enorme desde Pila a todos los cofrades de Sevilla, que ayer compartimos sentimientos muy similares aquí en Pila, cuando el señor de Jesús Cautivo, concretamente y la asesina del Marte Santo, María Santísima de los Dolores, tuvieron que acortar su recorrido por culpa de la intensa lluvia que aguó la última parte del Marte Santo. Esperamos poder disfrutar del resto de la Semana Santa e invitaros a Pila a que viváis el Jueves y el Viernes Santo y, como no, las tradicionales carreritas del Domingo de Resurrección. Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Un fuerte abrazo y felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, de verdad, con todo mi cariño. Bonito pueblo el de Pila, de verdad. Muchas gracias. Ya saben que pueden enviarnos esos correos electrónicos a tu opinión, www.crn-giralda.es, y que nos pueden seguir a través de la página web del Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, www.turismosevilla.tv. Seguimos con los correos electrónicos. Nos dicen el trianero, muchas felicidades por el trabajo que estáis haciendo en Semana Santa y mi enhorabuena. Gracias, trianero, de corazón. Y el último, de momento, el penúltimo que leemos es de Joaquín Galán. Nos dice, estimados amigos, aprovechando la magnífica retransmisión de la Semana Santa en Sevilla, ruego tengáis a bien difundir el siguiente mensaje. Un fuerte abrazo, Joaquín Galán. Plataforma cívica Pro Estación Juan Pablo II. Parece ser que estos amigos pretenden que se rotule, como Juan Pablo II, la primera estación, la principal estación del metro en Sevilla. Para ello hay una vía en la que votar o agregarse a esta causa, que es para teclear en internet, estacionjuanpablosegundo.blogspot.com. Ya lo tienen ustedes ahí. Gracias, amigos.